la gente de youtube estamos aquí en otra vez en un nuevo vídeo para el canal y si esta vez les voy a enseñar un juego que es de messenger que es de messenger que se llama overworld no entiendo lo que dirá pero ya vamos a empezar a jugar mañana muy bien ya estamos empezando es sobre unas estas bolitas que no sé ni de qué tratarán me estoy matando a grandes me doy cuenta que estoy matando a grandes mientras que solamente soy un vikingo voy a enseñar un poquito sobre el juego yo puedo matar a estos a cualquiera a los grandes a los pequeños a cualquiera pero los que son muy grandes pueden tener armas grandes y me matan fácilmente la matan sin problema es por eso que les digo que mejor no se metan con los grandes y tienen que comer esta comida para que puedan ser para que puedan subir de nivel y este tipo ya me mató y que se ha dicho este tipo que me ha matado tonta publicidad voy a pasar la publicidad y lo maté yo ni siquiera lo había presionado pero como me había bien sí me habían emocionado un poquito que si lo mataba lo maté y que hay muchos grandes y por donde no sé por donde he aparecido me acabo de matar ese vikingo porque mi espada es más grande ese también yo soy papi este tipo se quiere me quiere matar quiere matarle me quiere matar creo que me quiere matar que todos me quieren matar todos es por eso que les digo que nunca se metan con el guate con el ese con bien soy el ninja tengo una espada grandota puedo matar a la gente desde lejos puedo matar a la gente desde lejos o uuuh y que esto le doy le di en el arma ponle directo en el pájaro Soy el pirata Aunque soy pequeño Sí, soy pequeño Pero mi cabeza es pequeña Pero no tienen idea De lo grande que No tienen idea de lo grande que mi espada Que es mi arma Blandota Bien Estaba ahí ¿Cómo me ha matado ese tipo? No Se da cuenta Cuanto tiempo me ha demorado Me he demorado en hacer eso Mira que el video va como 15 Como 5 minutos Bueno, va 5 minutos De verdad No, 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 no ¿Hay alguien que ha muerto? Bueno, no importa ¿Por qué me mato a este? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, que yo voy Vamos a seguir Eh, que no se abusa Contra los pequeños Eh, eh, eh Que me quiere matar Que se ha dicho este tipo que me va a matar Me va a matarle Y ese tipo Me mató y luego se Y luego lo mataron a él Wankling, Wankling Eso es como Tripas y estómagos Tal vez no te guste Wankling, Wankling Se me quería matar Porque me estaba mirando a mí Ese tipo me quería matar Me había mirado Enfrente Enfrente Nos estábamos mirando Frente a frente Pero como yo Empezó un crack Wankling Tengo que matar a los pequeños Para superarme Cada vez What the fuck Ya sabía que iba a subir a nivel Estoy en el Nivel ¿Sai en serio? Me maté a tres Seguiditas Estoy en el puesto Ocho Ni siquiera puedo llegar Al puesto Tres Al puesto Cuatro ¿En serio? Se me quería matar Lo vi Con mis propios ojos Se me quería matar Bueno ¿Qué puesto será ese? No sé yo Bueno Que yo estoy en el puesto Seis No es tan malo No es tan malo Y muere Soy grandote Soy grandote Soy grandote Y bueno Quiero subir de nivel No Bien Subí Me supera a mí mismo Soy grande Yo le he puesto Círculos ¿En serio? Es tan difícil Llegar al cuatro No le puedo ni dar Desde acá Estoy en el puesto Estoy en el puesto Cuatro Bien ¿En serio? Tan difícil Pedir Que llegara Al puesto Tres Me maté Me maté Esos dos Me maté Esos dos Bien 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 Soy este niño Sin el que sea ¿Qué es el jefe de tiro? Bueno No sé Muere Vamos a morir Muere 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 Yo no puedo No puedo No le di No le di Este video que decimos Eh bien Estoy en el puesto tres Bien Muere No puedo ni evolucionar No puedo Ya no puedo Ni subir Ni a nivel Tan difícil Eh bien Soy este Grandote Si es Gracias 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 Muere No mueras Ah 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 Ese es el primer lugar Va A la primera No le di Pero a la segunda Si En el puesto cuatro No puedo ni llegar Allí Tengo que estaba En el puesto tres ¿Cómo me mató? No No ¿Cómo me mata este tipo? No ¿Cómo me mata este tipo? Todos han sabido cuánto tiempo me demoró en llegar a ese puesto ¿Listo? Debe ser Debe ser Debe ser No sé No sé qué Yo quiero llegar al minitauro Yo ni siquiera puedo cumplir mi sueño No sé No sé No sé No sé No sé No sé ¡Ey! ¡Ey! Bueno gente, hasta acá voy a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado un montón Me pueden regalar un buen like Y una suscripción Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos Así que ¡Adiós! Hasta la próxima